Yo no te puedo engañar, ya no la quiero Me contaba triste un buen amigo ayer Me costó mucho trabajo ser sincero Solo espero que me sepas comprender Fue tan grande este cariño que ahora acaba Me explicaba entre lágrimas y alcohol Y brindamos con el alma desgarrada Y esa noche sus recuerdos desgranó Mi piel contra su piel se peleaba Por ver quien resistía más amor Amando de una forma sobrehumana Dejando que mandara el corazón Sus labios y los míos devoraban Mil besos de locura y de pasión Pasión que se escapó por la ventana Llevándose consigo nuestro amor Yo no te puedo engañar, ya no lo siento Si le digo que la quiero más que al sol Hace tiempo que cambió ese sentimiento Que ahora es solo de cariño y compasión Dentro de mi corazón remordimiento Solo habría si no le dijera adiós Son heridas que se curan con el tiempo Pero ovejas cicatrices de dolor Llorando su desgracia me contaba Ahogando el sufrimiento en el alcohol Pensando que quizás si la olvidaba Contándole a un amigo su dolor La noche se vistió de madrugada Y luego lentamente amaneció Y vi que poco a poco se alejaba Y nunca más he vuelto a verlo yo Mi piel contra su piel se peleaba Por ver quien resistía más a vos Amando de una forma sobrehumana Dejando que mandara el corazón Sus labios y los míos devoraban Mil besos de locura y de pasión Pasión que se escapó por la ventana Llevándose consigo Nuestro amor Eso es Ahí está El maestro Álvaro Gandula al piano ¡Gracias!